Es una plataforma ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible, es una propuesta a nivel mundial que surge de la ONU, donde Tierra del Fuego también participa a partir de un armado nacional. Hoy particularmente en el organigrama de actividad que tiene previstas el Gobierno Nacional, hoy nos ha tocado poder participar a los cuerpos legislativos de la provincia en conjunto con las instituciones nacionales. Entonces hizo uso de la palabra, representándonos muy bien la vicegobernadora, que además es presidenta de la legislatura. Hizo un desarrollo de los proyectos de ley que ha venido tratando la legislatura, vinculada también a estos objetivos. Y también hizo un raconto de cómo la legislatura ha venido actuando en los últimos años, un poco en la línea de entender la trascendencia que tiene para la humanidad, a poder entender que estos objetivos lo que buscan es poder darnos una trazabilidad de generación en generación para poder tener un planeta mejor, donde se involucran las políticas ambientales, las políticas sociales y las políticas económicas. Y la verdad que es una plataforma que vale la pena que todos le peguemos una mirada, porque lo que busca en definitiva es poder aprender de los errores del pasado y poder proyectar un futuro mejor para nuestros hijos. ¿Es la primera vez que se eleva este tipo de reunión por este tema? Por lo menos de la que me ha tocado participar a mí en este año, es la primera vez. No te sabría decir si es la primera vez que Tierra del Fuego participa en una plataforma como la que estamos viviendo hoy, pero sí no tengo duda que se van a seguir dando este tipo de reuniones, porque además una de las pocas cosas positivas que nos va a dejar la pandemia es este contacto virtual que te permite tener reuniones con gente que por ahí está en distintos lugares del país y del mundo de una manera cotidiana. Así que no tengo duda de que este tipo de reuniones se van a sostener.